¿Recuerdan que a Kika Edgar se le ligó sentimentalmente con Humberto Zurita y resultó que únicamente eran amigos? Bueno, pues ¿qué creen que dice Edgar? Que si Humberto se casa con Stephanie Salas, ella está dispuesta a cantar en la boda con lo que los quiere porque son sus amistades. Todo esto lo vamos a ver hoy a la una de la tarde aquí en Ventaneando.